Y comenzamos con vida y estética y vamos a estar hablando de este primer tema que a las mujeres tanto nos tortura directamente, que es la celulitis, una lucha, pero por suerte la tecnología y hay muchísimos nuevos métodos que van apareciendo día a día para poder combatirla, para poder mejorar nuestro aspecto, ¿no? Sí, gracias a Dios y además trajimos una experta que es la doctora Julieta Picos. Claro que sí, ¿cómo le va la doctora Julieta Picos? Que no solucionan los problemas de la celulitis que antes verdaderamente, te digo, hasta hace un par de años era un tratamiento de la frustración. Sí, es verdad, es verdad porque muchas mujeres han estado mucho tiempo. Y ahora verdaderamente tenemos unos resultados que a veces yo me quedo asombrada. Julieta, contale, bueno, a las personas que están del otro lado, a las mujeres, en la primer consulta, cuando van, ¿cuáles son los diferentes tipos de tratamiento? ¿Cómo podemos empezar a combatir la celulitis? Bien, bueno, como todos sabemos, la celulitis es una patología que afecta a más del 85% de las mujeres en algún momento de su vida. Tiene múltiples causas que a veces puede tener relación con, a veces, adiposidad, por mala circulación, por problemas hormonales, por un montón de circunstancias. En la consulta lo que tenemos que evaluar, obviamente, es el grado de celulitis que tiene la paciente. Podemos dividirla en distintos grados o en el aspecto que tiene y en base a eso decidir el tipo de tratamiento. Actualmente, la verdad, disponemos de un tratamiento que es muy efectivo, que ya hemos hablado en alguna oportunidad, que son las enzimas biológicas. Las enzimas biológicas son unos productos que son inyectables. Uno va a preparar la formulación de acuerdo a lo que querramos tratar y así lo vamos a aplicar mediante unas inyecciones con previa aplicación de crema anestésica. ¿Qué sería? ¿Como una meso más profunda? Sí, sí, claro. Mucho más profunda. Exactamente. Y con otros productos, por supuesto. Y con otros productos. Lo que decía la doctora creo que es fundamental porque es de acuerdo al paciente el tipo de mezcla o de cóctel que vamos a usar para determinada característica de la celulitis. Totalmente personalizado, no es todo para todo el mundo porque cada celulitis y cada paciente es distinto. Totalmente y de hecho la forma también de aplicarlo varía según lo que querramos tratar. Por ejemplo, en esos positos deprimidos que se ven muchas veces, uno quizás tiene que hacer una inyección un poquito más profunda y para mejorar el aspecto de piel de naranja un poquito más superficial. Bien. Es una cuestión de técnicas, de aprendizaje y ahí está la diferencia del resultado. Claro que sí. Porque los productos pueden ser maravillosos, pero si no están aplicados con técnica, los resultados no son los mismos. ¿Cuántas sesiones? Yo sé que las sesiones también dependen del grado de adiposidad y de celulitis que tenga la persona, pero aproximadamente cuánto tiempo nos puede llevar y cada cuánto, cuál es la frecuencia para hacernos este tratamiento. Sí, lo ideal en número de sesiones sería entre unas 6 a 8 sesiones como para ver un buen resultado. La sesión se hace cada 15 días, obviamente también esto lo vamos a ir cotejando con el paciente y su evolución y los resultados se van a ir viendo progresivamente, cosa que está bueno saberlo también. Hay que ir esperando e ir evaluándolo. Bien. Pero es uno de los pocos tratamientos en los cuales vos estás en la primera o en la segunda sesión y el paciente mismo viene y te dice, ya estoy viendo resultados. Es cierto, es cierto. Eso es súper interesante. Y es un tratamiento que se pueda combinar en algunos casos con otras técnicas, porque muchas veces no aparece la celulitis sola, o sea, aparece la celulitis con un poco de flaccidez y con otras cosas más. Así que es una técnica combinable. Es una técnica totalmente combinable, como dijiste vos, muy buenos resultados también con la utilización de hilos, que después vamos a hablar en el programa. Me encanta. Cuadrofrecuencia. Bien, bien. No te impide usar tecnología complementaria. Claro. Lo que tienen que tener en cuenta los pacientes es que tienen que ir a la primera consulta, porque ahí es donde diagnostican, bueno, qué es lo que tiene y cuáles son los tratamientos a seguir. Es un diagnóstico médico estético. Exactamente. Tenemos algunas fotos para mostrar. Vamos a ver las fotos. Ah, me encantó el cambio este. Sí, a ver, contanos un poquito. Bueno. ¿Cómo logramos esto? En esta paciente justamente se utilizaron, bueno, varios cócteles, después vamos a hablar un poquito, de estas enzimas que estuvimos contando recién, asociado a hilos. Gran cantidad de hilos. Cuando uno quiere tratar flaccidez, en esta paciente se utilizaron 100 hilos monofilamentos. 110. Perdón, 110. 110 hilos. 110. Porque tenía mucha flaccidez de la rodilla. Fíjate el pozo que tenía del costado. Bueno, te iba a decir, ¿y ese pozo debe haber sido alguna técnica? Ese pozo es una secuela de una liposcultura. Ah, jo. O sea que ahí en ese caso la colagenasa, que es una enzima que destruye el colágeno aberrante, mejoró la textura de la piel. Muchísimo. No, impresionante. Es un caso... Esta mujer debe tener una alegría que... Sí, te aseguro que sí. Mejora no solo el aspecto, sino también el tacto y obviamente la comodidad del paciente. Muchas veces las celulitis, si vienen acompañadas de un poco de edema, son dolorosas. Son dolorosas. Entonces, es una técnica y un procedimiento muy satisfactorio. Qué increíble el cambio de esta mujer. Acá utilizaron hilos. Usamos hilos monofilamentos para generar un poco de redensificación de la piel. Y usamos hilos de tracción. Bien. O fíjate cómo mejoró la flaccidez que tenía cerca de la rodilla. Sí, súper interesante. Todo mejoró, la verdad, absolutamente todo. Bueno, una técnica... No, es un tratamiento fantástico. Una técnica fantástica. La verdad que me encantó. Bueno, ya saben, todas aquellas personas, mujeres que se quieran acercar a tratar la celulitis. Bueno, muchos tratamientos para empezar. Nosotros vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con más Vida y Estética. Continuamos con más Vida y Estética y vamos a hablar de un tema que a mí particularmente me apasiona, que tiene que ver con las manchas faciales. Y como dijo Leslie en la apertura, el sol. El sol es uno de los principales motivos. ¿Te acordás que habíamos hablado de las 3D? Sí. Las manchas forman parte del deterioro, el deterioro que genera el sol desde chicos. ¿Por qué? Porque nuestros padres no nos cuidaban con protector solar simplemente por salir a la calle. Entonces, cuando uno empezó a escuchar hablar de protección solar, pasaron 30 o 40 años de irradiación y eso es irreversible. Entonces, cuando uno habla con los pacientes y le explicás las 3D, entonces te dicen, y sí, yo tomé mucho sol en la adolescencia. Digo, no solamente eso. No. Es el sol que tomó previamente sin haberse enterado que tomaba sol cuando salía a la calle a caminar. Exacto. Entonces, una de las indicaciones es usar protector solar todos los días, aunque sea para salir a la calle en un día nublado, porque las nubes tapan solo un 10% de las radiaciones ultravioletas. Ah, mirá vos, un dato más que importante, porque uno por ahí piensa, ah, está lloviendo, está nublado, no hace falta poner un protector. Lo que te voy a decir, salvo excepciones como pueden ser los post embarazos, que eso se llama melasma del embarazo y que son de origen hormonal. Un paciente de 50 o 60 años con manchas, te dicen, son las manchas de la vejez. No, querida. Son las manchas por haber tomado sol que aparecen ahora. Ah. Y yo lo que voy a contar nada más es que muchos pacientes también dicen, pero ¿cómo puede ser si yo hace 10 años que no tomo sol o no me expuse al sol del año pasado? Y ahí es importante explicarle que no es el daño solar de ahora, como decía el doctor, sino el acumulado desde el día en que uno nace. Bien. ¿Qué técnicas tenemos para sacar, eliminar las manchas directamente? O hacer todo lo posible. Bien, bueno, contamos con varias técnicas. Una de ellas es el láser fraccionado o láser de CO2. Es un láser que lo que va a hacer es quemar en forma muy puntiforme y específica la piel. Esto va a generar justamente esta micro lesión, que la piel en forma reactiva forme colágeno y con una descamación, que lo que va a hacer es ir removiendo la capa superficial de la piel y eliminando de esta forma las manchas. ¿Qué sería lo que antiguamente era un peeling? Es un peeling físico. Ah, genial. Es un peeling de láser. Eso es genial. Como genérico, peeling es pelar. Claro. Hay diferentes formas de hacer peeling. Bien. Una es con el láser fraccionado. Fantástico. De hecho, los peeling químicos también los seguimos utilizados en algunos pacientes. Distintos ácidos, también con ácido glicólico, mandélico o incluso el ácido tranexámico con muy buenos resultados como para tratar estas manchas e ir resolviéndolas de a poquito. Bien. Y es importantísimo saber que un paciente que viene a quitarse las manchas o a mejorarlas tiene que hacer trabajo en casa. No es solamente venir a sacarse las manchas al consultorio. Como dijo la doctora, esto va a generar colágeno. El paciente tiene obligación de tomar colágeno en su casa, tiene obligación de usar crema de día, crema de noche y obligación de usar protector solar todos los días. Porque lo escuchás a los pacientes y dicen, sí, yo me saqué las manchas hace tres o cuatro años y ahora me volvieron. Y entre medio que dice, ah, no, no hice nada. Claro, no sirve. ¿Entendés? Entonces es muy importante educar al paciente y tenemos fotos para mostrar. Vamos a ver las fotos de cómo mejoramos. Hay diferentes tipos de manchas. Esas se llaman numulares porque tienen forma de moneda. Esas quizás son manchas interesantes para sacar con un láser como el Helios. También, sí, exactamente. Que es otro tipo de láser que nos permite trabajar sobre manchas puntuales y no en manchas generales. Y bueno, tenemos los resultados que son excelentes. Cuando tenemos estas manchas que son también... Keratosis ceborreicas. Keratosis ceborreicas. Este es un nombre dermatológico. Está muy bueno usar el láser fraccionado y también se puede usar el láser Helios. Todo depende de la característica de la piel. ¿Cuántas sesiones aproximadamente se recomiendan para un cambio como en este hombre? Entre uno y cuatro. Y la gente dice, pero doctor, entre uno y cuatro hay muchas diferencias. Claro, depende de la reacción de su piel. Exactamente. ¿Qué cambio esta chica? ¿Qué? ¿Secuelas de acné? Sí, cuanto más joven, las secuelas de acné provocan dos cosas, dos circunstancias. Pozos y manchas. Claro. Entonces, tratándolas en pacientes jóvenes con secuelas de acné, el láser fraccionado es lo mejor. Y en esta paciente fotoenvejecida, ¿qué decimos fotoenvejecida? Tiene, como te decía, el fotodaño se ve por dos cosas, por arrugas y por manchas. Ella tiene arrugas cuadriculadas, típicas del fotodaño. Sí, sí, uno se da cuenta cuando ve eso, que mucho sol. Eso es para el láser fraccionado. Fantástico. Por eso es tan importante que nos consulten, que vean a la doctora, que es dermatóloga, y que indiquemos específicamente qué tecnología vamos a usar. Y sobre todo el cambio de conciencia, ¿no? Una vez que hacen este tratamiento, hay que cuidarse en casa y hay que seguir las indicaciones, si no, es lo mismo que volver a cero. Lo voy a tener que usar siempre el protector solar hasta el último día.